Saludos Dios les bendiga les habla Cristian Vadillo en este vídeo me gustaría hacer ciertas aclaraciones sobre mis creencias y mis posturas mucha gente cree que yo soy cesacionista y que no creo en la vigencia de los dones del espíritu santo para la iglesia en la actualidad lo cual no es cierto yo Cristian Vadillo no soy cesacionista soy continuista moderado o sea yo creo en la continuación de los dones del espíritu santo pero de manera moderada o sea creo que muchas de las manifestaciones que vemos en la actualidad no provienen de Dios y pienso que debemos aplicar lo que dice primera de Juan capítulo 4 versículo 1 donde nos dice amados no creáis a todo espíritu sino probar los espíritus para ver si son de Dios porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo y es por eso que yo soy continuista moderado o sea creo en la continuación de los dones del espíritu santo pero con cuidado con discernimiento y de acuerdo al discernimiento bíblico he llegado a la conclusión de que muchas de las manifestaciones que vemos hoy en día en muchas congregaciones pentecostales no son manifestaciones genuinas y verdaderas del espíritu santo yo creo en el don de hablar en lenguas yo creo que Dios puede dar la capacidad a través del espíritu santo a personas de hablar en otras lenguas y cuando hablo lenguas me refiero me refiero a otros idiomas de acuerdo a hechos capítulo 2 de acuerdo a primera de corintios capítulo 14 y primera de corintios 12 donde claramente se menciona que el don de hablar en lenguas es la capacidad dada por el espíritu santo de comunicar la palabra de Dios en idiomas idiomas que la persona no conoce o no ha estudiado antes lo que vemos dentro de muchas congregaciones pentecostales no es ese don de lenguas lo que vemos allí es glosolalia glosolalia y no el don de lenguas bíblico yo creo en la manifestación de lo sobrenatural creo en la manifestación de los dones de sanidad los dones de ciencia donde revelación todo eso yo lo creo creo que Dios en ciertos momentos puede manifestar esos dones para la edificación de la iglesia no para hacer espectáculos ni para promover a ciertos predicadores o líderes evangélicos eso no es así y creo que lo que vemos en muchas congregaciones evangélicas que llaman y consideran de manifestaciones del espíritu santo en realidad no son manifestaciones del espíritu santo y les hago esta pregunta usted realmente cree que brincar correr y sacudirse es una manifestación sobrenatural pregunto seriamente esto me gustaría saber su respuesta aquí en la caja de comentarios a esa pregunta porque en la biblia no vemos que ese tipo de actuaciones sean manifestaciones sobrenaturales del espíritu santo y es por eso que no creo lo que enseñan los pentecostales acerca de los dones del espíritu santo y las manifestaciones del espíritu santo yo soy continuista pero no de la manera pentecostal yo soy continuista moderado que creo en el discernimiento de espíritu en el discernimiento bíblico que toda manifestación y todo donde debe pasar por el filtro de la palabra de dios y creo en el poder de dios creo en que cristo transforma creo que cristo sana que cristo salva y que volverá otra vez pero no de la manera pentecostal quería aclarar aclarar eso porque hay muchas personas que piensan que soy incrédulo y que niego el poder de dios cuando no es así yo soy continuista creo en las dones del espíritu santo pero no de la manera pentecostal yo creo en los dones de la manera bíblica así que esto ha sido todo por este vídeo dios les bendiga dios les guarde y recuerden lo que dice primera de juan capítulo 4 versículo 1 amados no creáis a todo espíritu probad los espíritus para ver si son de dios porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo ojo tenga cuidado ejerza el discernimiento de los espíritu probad 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 los espíritu